Luto en el periodismo colombiano, falleció Samuel Barreto tras luchar con una dolorosa enfermedad. Había formado parte de RCN Radio. Tras luchar por varios meses contra el cáncer, ayer perdió la batalla de la vida. A sus 25 años, se apagó una de las voces talentosas y jóvenes en Colombia, hijo de una familia campesina. El joven, quien se desempeñó como periodista de la emisora La Cariñosa por casi dos años, se ganó el respeto y admiración de los oyentes y demás colegas. Barreto, hace algunos meses, fue diagnosticado con cáncer de colon, razón por la cual tuvo que retirarse de sus labores periodísticas para iniciar tratamiento de radioterapia, quimioterapia y ser sometido a cirugía para controlar la enfermedad. A pesar de que se encontraba estable, sufrió una recaída durante este fin de semana y fue trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta, donde lamentablemente falleció. En medio de esta situación, Samuel recordaba en diálogo con Jason López, periodista que ingresó a sucederlo en el ámbito judicial en La Cariñosa de RCN, como desde muy pequeño acompañaba a sus padres a realizar las diversas tareas del campo, soñaba con poder estudiar una carrera profesional, salir adelante y sobre todo ayudar a sus progenitores, proyectos que había ido consolidando firmemente en muy corto tiempo. Al poco tiempo de obtener su título, logró encarrilar su ejercicio al ingresar a las noticias populares de la cariñosa de RCN Radio, Casa Radial, para la cual laboró por cerca de dos años. Con valentía a su corta edad, con el apoyo de su familia y con la fe puesta en Dios, había sobrellevado cada uno de los cambios que conllevaba su enfermedad, los cuales no eran solo físicos, también había provocado una modificación total en sus hábitos alimenticios e incluso de la ropa que tiene que vestir. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Dios consuele vuestros corazones en estos momentos tan difíciles, que en paz descanse.